Nos encontramos en la puerta de acceso a la finca de la Cardosa, donde se encuentran las instalaciones de lo que anteriormente fue la Universidad Pontificia de Comillas. La puerta, conocida popularmente en comillas como portalada, fue diseñada en 1889 por el arquitecto catalán Joan Martorell y corresponde a los estilos neogótico, neomudéjar y modernista. Esta combinación de estilos es lo que se conoce como modernismo, representado también en la mezcla armoniosa de materiales. De hecho, en la puerta encontramos combinados el ladrillo, la cerámica vidriada con reflejos metálicos y la piedra labrada del escudo. Este escudo es el elemento más imponente de la construcción. A cada lado, dos pajes ataviados con ricos atuendos, como si se tratasen de reyes de armas, se sostienen sobre dos figuras grotescas de apariencia oriental. Los pajes flanquean las armas de la Santa Sede, representadas por la tierra y las llaves pontificias y el anagrama de la Compañía de Jesús, en clara alusión a los orígenes y devenir histórico de lo que fue el Seminario Mayor.